¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabe que me hace falta el nivel? ¿Para? Para nivelar cuál es el lado que está más. ¿Acá adentro o no? El que tiene un imán. Tiene un imán. Hola, hola, hola. ¿Qué pasó? Nada más estoy haciendo prueba ahí, si me escucha Nidia. No, bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Cállate, cállate! ¡Ey! ¿Tienes un tirón? Un tirón, no, apágalo ¿O para que se me quede? ¡Parece! ¡Parece! ¿Lónde está? ¡Támano! ¡Parece! ¡Mamí, mamí, mamí! ¡Séjsta prácticamente! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ven, pero oye, ya están viejos, o sea, bueno. Hola. Ya es al 10 del 8, eh. ¿Dónde vas a besar ahorita, papi? ¿Dónde vas a besar ahorita? ¿En frente? ¿En medio? ¿Dónde vas a besar ahorita? ¿Eh? ¿No la copiaste, verdad? No. Ahí también Entra No, así que es Vamos a ver A ver No, así que es A medio día, todo el día es de la mañana No, así que es 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 No, así que es